Vanessa Squad, Pacheto Zombie me quiere quitar mi like Para evitarlo, tenéis 3 segundos para darle like a este vídeo 3, 2, 1 ¡Lo hemos conseguido! Hoy vamos a sobrevivir durante todo el día Solo utilizando la inicial de nuestro nombre ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sobreviviendo? Nuestra rutina diaria ¡Explicate! Pero claro, todo esto tiene que empezar desde la primera hora de la mañana Así que demos un salto y empecemos ¡Vamos! Está sonando el despertador No puedo apagarlo Claro, como soy el único que puede usar despertador Los demás se quedan durmiendo Aunque yo tengo la DED, me podría quedar durmiendo también, ¿no? Otra vez El despertador suena Toca despertarse O sea, yo podría estar en bucle Despertando, durmiendo O sea que no Me quedo aquí en despertarme Todo está bien Y estos a dormir como si nada ¿Qué podemos hacer con ellos? Podría pintarles cositas y todo, ¿eh? Pero pintarles es con P, no puedo Bueno, voy a despertarles que esconde Ay, Dios, esto va a ser un poco Un poco raro, ¿eh? Pero bueno, vamos a despertarles Despierta, Vanessa, despierta ¡Buenos días! ¡Uf, buenos días! Venga, arriba Tanto gandulerismo ¡Eh! ¡Arriba! Despertarse Y vestirse Con V Es verdad, te toca vestirte Vestirme con V Puede ser Vestirme con Verde Bueno, tú viste lo que quieras Yo voy a despertar a Al Nico, a ver Nico, Nico Hay que despertarse ya Nico Buenos días No Despertarme Hasta las Nueve Hasta las nueve con N Tienes razón No le puedo despertar a las nueve Bueno, mientras nos vamos arreglando El que duerma con D Aunque si eso tiene que ser yo Pero bueno Vale, chicos Tengo que decidir Que vestirme Solo puedo de verde O violeta Así que También puedo ir combinada Verde con violeta Más tarde Nico, Nico Hay que despertarse Que ahora sí que son las nueve Así que Ya Así que venga A despertarse Vamos a subir aquí la persiana No Venga, venga Arriba, arriba Que un vampiro Chicos Solo puedo vestirme De naranja O negro Pues mira Voy a elegir una de cada Naranja En negro Onda Naranja Violeta Y verde Y negro Oye ¿Y el papa? ¿De qué color irá? De verdad De... ¿Por qué? Por la de... ¿A ti se te ocurre algo por la de? De... De... Es que no hay ningún... Chicos ¿Qué color hay? Que empiece por la de... Ponerlo en los comentarios Muy bien Yo ya estoy Chicos Ya estoy a full Pero Pacheto ¿Dónde veis el color? Gris, amarillo Negro Y además Es Batman Que empieza por la de... No hay ninguna de... ¿Cómo que no? Vosotros lo sabéis seguro chicos ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque voy disfrazado Jejeje Así que ya sabéis Ah Después de levantaros A lavar los dientes Venga Vamos A hacer caso a Batman Tú también Y yo por supuesto también Bueno pues vamos a lavarnos los dientes Mirar Mi cepillo de dientes V de Violeta Violeta Todo lleva V Esto ni que estuviera planificado chicos Muy bien Pues yo no puedo utilizar este cepillo Porque es azul y rojo Pero este cepillo sí Porque es negro Y encima esta pasta de dientes También es negra Ni Batman podría decir que no Pero Los dientes sí que me van a quedar Como Nuevos ¿Qué? ¿Esos dientes limpios y blancos? Relucientes Muy bien A ver ahora tú Con que te los limpias Es verdad chicos Como no sea una pasta de dientes dorada No No va a ser eso ¿Sabéis cómo? Con el dedo Oh Mira se ha de todo eh Perfecto No lo hagáis esto en casa No ser que seáis Batman ¿De acuerdo? Que hambre tengo A ver que desayuno Sí A ver que hacemos Eh Alto ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo puedo desayunar yo Porque va con D Desayuno Así que tendréis que comer después del desayuno Venga largo ¿Todo bien? Si estoy súper hambrienta Lo siento Adiós Otra cosa es A ver que es lo que yo me hago de desayuno Tengo que pensar Siempre os habéis preguntado ¿Cuál es el desayuno de Batman? Pues ahora lo vais a ver con vuestros propios ojos Dientes de ajo Donut Aunque no muy a menudo la verdad Muy rara vez Y dos zanahorias Para tener una vista súper aguda Súper vista ¿Cómo que dos zanahorias? Dos con la D No, no, no Pero si zanahoria Es Z Es Z En todo caso es naranja O sea que la puedo comer yo Anda, míralo Bueno, el diente de ajo no me lo quita nadie Vale, diente Dios 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 Pero, 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 pero Pero Batman Si está sacando como este Está sacando fuego por la boca Igual Igual que él Lo mismo, chicos Bueno, con esto lo bajo un poco Pues ya ha pasado la hora del desayuno No voy a aguantar No voy a aguantar Es la hora de hacer deporte Un superhéroe Un superhéroe tiene que estar siempre en forma Pero ¿Qué puedo hacer de deporte? A ver Aquí Pesas no puedo Es con P Press banca Tampoco Bicicleta Bicicleta no Cinta de correr No Ay Dios No va a poder Esto no sé cómo se llama Piernas tampoco ¡Claro! Solo me queda una opción Y son las dominadas Observad Esto va por el gym bro ¿Cómo que no hay que hacer dominadas? Fijaros Cómo se pone uno Uno Opa Venga Vale Creo que ya estoy congestionado de sobra Pero sigamos el día Huele un poco mal chicos Así que voy a la ducha Vale Eh Esto no se puede ver Eh Eh ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué pasa? No puedes hacer No puedes hacer deporte ¿Cómo que no? Estoy en la máquina de Vibromax Vale Vale Entonces puedes Míralo Con V Yo estoy haciendo Entrenamiento ninja Y ahora voy a descubrir Las técnicas secretas Del camino del ninja Dos horas más tarde Vale Ahora toca Practicar Frut ninja Frut ninja He fallado Solo pueden caer naranjas Después de tanto ejercicio Voy a comer un poco Y claro Con V Pues verduras Mira que bien Mi ensalada de canónigos Y yo con nene Nata y nutella Míralo eh ¿Sabes que yo no le dejo muy a menudo? Pues aprovechando Míralos poniéndose ahí las botas Pero creo que a Vanessa le falta un ingrediente Vamos a ayudarla ¿Qué tal vais? Uy ¿Qué haces Batman? ¿Qué haces Batman por aquí? Veo que estás comiendo Verduras Vegetales Vainas Pues Verdurita Claro Me va fenomenal Ya veo ya Intentabas asidiarme Pues no Tanto verlos comer Me ha entrado un hambre chicos Que ahora me toca a mí también Así que voy a prepararme algo Así que chicos Voy a comer Doritos Dipas Y dados de queso Jejeje Yo con los trupitos de las palabras Estoy jugando aquí Vamos Como me da la gana Dejadme un sitio ahí Bueno Ya veo que tú has comido Te has puesto las botas ¿Eh? Y que ahora me toca a mí Mis Doritos ¿Qué haces? Comiendo No puedes No puedes ¿Cómo que puedes? ¿Qué estás? Eso no puedes Nachos Momento Tienes razón Esta comida La podemos compartir los dos Ajá Ay no ¿Es verdad? Que voy a echar Nada Nata con nachos Bueno Es la única con la que lo puedo dipear Tú con eso de los dados de queso ¿No? Sí Yo con los dados de queso ¡Uuuh! Vea para adentro Dios Que comidas más raras Dados de queso Con Dorito Perfezo Jolines Ahora me toca hacer los deberes ¡Ja! ¡Deberes! Esto no lo tengo que hacer yo ¡Papá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué me llamas? Tienes que hacer los deberes Es verdad Llevar a ver ¡Ja! ¡Ja! Yo me voy a nadar disfrutando Disfruta de tu lado ¡Ay Dios mío! Y encima tiene un montón ¡Ja! Un momento Vanessa ¿Tú qué estás haciendo ahí? Yo No te puedes tumbar No No te puedes tumbar Explica Tumbarme no Pero puedo utilizar La V de Vaguear Hacer el vago Anda Vaya tela Bueno Cuando en cuando no viene nada mal No ya va Va bien Va bien oye Es hora de navegar Náufrago Hay un tronco ahí Tengo que alcanzarlo Para no hundirme No lo es mal Ahora soy Náufrago Nadando en el medio del mar Bueno chicos Pues yo ya me he cansado de vaguear Y es la hora de Volar Y ahora os voy a enseñar como Nico ¿Tú qué haces ahí? Pues jugar con las Nerf Es verdad Que tiene N Muy bien Pues mira Nico Atiende que te voy a enseñar Como volar ¿Eh? Así es Para poder volar chicos Solo tenéis que dar Tres pasos Y un salto con intención ¿Estás segura? Solo tienes que mirarme Uno Dos Tres Y ¡Hala! Pues sí que le ha funcionado ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Hala! ¡Está funcionando! ¡Oh! Después de tanto volar Y visitar con V A todo el mundo Pues ahora vamos a jugar un poco A videojuegos Con V Y por supuesto Con el mando verde Y la silla verde A ver a qué voy a jugar ahora Con V Es verdad Tengo que encontrar algún videojuego Que sea con V Si os ocurre alguno chicos Con V V de vendetta Vamos allá Esto De navegar No ha salido muy bien He acabado Náufrago Necesito relax ¡Ah! Ya sé lo que voy a hacer Netflix ¡Oh! Y sí Relax A ver a ver Más tarde Vale Pues ya habéis visto la serie Y ahora vamos a ver un poco de gaming Muy bien Pues voy a jugar al Stumbleguys Lo que pasa es que tengo que escoger una skin Que tenga la N ¡Esta! Nurse Carita A jugar Y por cierto No puedo ni pisar Ni el negro Ni el naranja O sea que en la lava estaré perdido ¡Ja! Se cayó ahí uno ¡Uf! Que el ninja es negro Y se me toca y me elimina ¿Eh? Por ahí ¡Pumba! Menos mal que he tocado el puto rojo Bueno, he acabado de hacer los deberes Del Nico Vaya tela Has tenido una suerte esta vez Así que ¿Qué puedo hacer de ocio? Y diversión ¡Ah! Ya sé que puedo hacer chicos Dibujar Que por cierto es algo Que siempre es de pequeñito Me ha encantado dibujar Me ha gustado mucho A ver que tengo por aquí Vale, vale Tenemos colorcitos ¿Y qué puedo dibujar? ¡Claro! ¡Diamante! Es verdad Esto que es algo así, ¿no? Aquí sí que estoy un poco perdido Vale, algo así ¿Qué más podíamos dibujar chicos? Pienso, pienso Con la D ¡Claro! ¡Un dado! Es muy fácil hacer un dado Hacemos un cuadrado Y luego Hacemos unas líneas así En diagonal Y ahora le ponemos Aquí por ejemplo El 6 Aquí el 1 Y aquí el 3 Va ¡Dado! Venga ¿Qué más puedo dibujar? ¡Dinosaurio! Es verdad Dinosaurio chicos La voy a hacer así Un poco raro, ¿eh? Va a ser un rex Un poco raro Tiene los brazos pequeños Delante Como si fuera un pollo ¡Ay Dios! Me va a matar Vanessa No se ha visto nada ¿No chicos? Que encima ahora vuela y todo Cuidadín Tiene aquí unas garras Y así Y aquí otra pata Con otras garras Y ahora poned Los ojos naranjas ¡Muy bien, ¿no? Un likeazo si os han gustado Mis dibujitos Y ahora ¿Qué otra cosa podía hacer Que sea De ocio De más movimiento Necesito acción ¡Puntería! Vamos a hacer Lanzar dardos Exacto Para eso necesitaremos Como no Una diana Y dardos Todo Vamos Todo cuadra En el universo Y además Tengo que darle A la diana Esto ya Va a ser un poco Más difícil A ver si entra esta Vamos a ver chicos Aquello Batman ¡Uy! ¡Oh! Esto cuenta Ha tocado ahí La última Se ha tocado A ver chicos Ha tocado ¡Vamos! Una diana Un like Vuestro ahora mismo En 3, 2, 1 ¡Tú, tú, tú! Bueno chicos Ya es hora de dormir Y voy a relajarme Leyendo un libro de Naruto Ya sabéis Con la N de Naruto Y mi osito Y mi osito Naranja Y negro Para dormir Vale chicos Ya acaba el día Y es la hora De dormir Al día siguiente Como veis chicos Ya estamos listos Dentro del coche Vamos a encenderlo Ahora mismo Bien Y encima fijaros Reserva de combustible Nos está pidiendo a gritos El coche Que vayamos a la gasolinera Quiere gasolina Así que vamos a darle Su comida Let's go Unos centímetros más tarde Repostado chicos Vale De momento Solo cogeremos Un solo producto Vale Venga No encuentro nada Por la UPE No hay nada Yo he visto Esto para Nico No digas nada Chicos Ayudadme Si veis algo Decírmelo por aquí ¿Tú cómo le llevas Nico? Neste Anda que fácil ¿Cuál? Este 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 mejor Este está más bueno El de maracuyá Bueno Pues ya tienes tú El tuyo Tú y te A ver Venidas Venidas V de oveja No vale No vale No vale No vale A ver chicos Yo por qué la busco Por la P de Pachetos O por la D de David Ah D Esto Chicos Después de buscar Mil alimentos Con la V No he encontrado ninguno Pero he encontrado Una bebida Qué chica Qué chica Ojo Y da con V O sea que Pues venga Apagar Ahora que ya hemos repostado Y tenemos nuestros primeros ítems Sí Aunque nosotros Nico Solo tenemos bebidas Pero 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 Sabes una cosa ¿No? No Que Pachetos Si se come todos estos donetes Va a tener mucha sed No O sea que tendrás que compartir con nosotros ¿Y tú cómo vas a abrir ese botellín? Porque así no creo Es verdad ¿Cómo lo voy a abrir? Si no he traído Abrelatas Esto Ah Haber pensado Más tarde John Gracias que puedes beber algo Porque yo No tengo con qué abrirla chicos ¿Qué va a abrirla? Y mira Pacheto Poniéndose las botas Hoy Como me comería uno de esos donetes ahora mismo Uno, dos Como que cuesta tragar ¿Eh? Intercambio A ver si alguien acepta No Neste Toma Ándete No, toma todo ¿Todo? Tú no, tú no Ni siquiera bebido No, 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 no El reto Tienes que abrir esa botella A ver cómo lo haces No, no me dices Ay Dios Así ¿A que te la abro yo? A ver si con esta técnica lo consigo Pacheto fuerte ¿En serio? Sí ¿Pero cómo lo ha hecho Lico? ¿Cómo lo ha hecho? Pacheto es mucho Pacheto Y lo sabéis Un likeazo por el truco Próxima gasolinera Vamos Let's go Ay Dios Ahora empieza lo más emocionante Nico Del reto En esta gasolinera Tendréis que intentar Conseguir el máximo De ítems posibles Con la inicial De vuestro nombre Pero si yo no he encontrado Ni uno Lo siento mucho Así que ¿Estáis listos? Sí Bueno, espero que en esta Haya más ¿Más qué? Más ítems Ah, eso sí Es grande O sea que yo creo que habrá Bastante para todos Vamos chicos Let's go Mamá, sabes que lo voy a tener súper fácil No sé yo Este es muy grande O sea que Calvo Aceite de oliva virgen Pero este es lo principal Las letras Están en grande O sea que Puede valer ¿No? Esta sección Le encanta a Vanessa Pero no hay nada Con mure para ella ¿Y habrá con P de pacheto? ¿Verdad que valía P de pacheto? No Es de david No vale p de pacheto Mejor Así puedo pillar pipas Oh my god Por fin chicos Encuentro algo con la D No, yo te lo tengo Con todo Ah, dice Steve ¿Tú? Ola, tres cosas ya Yo solo llevo uno Me necesitaría una marca de agua Para hacerme el yate como Ah, si no estará Si no, no hay quien se lo coma ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues vamos bien Vas bastante Chicos, por ahora Lo tengo chungo Ellos llevan ya Más ítems que yo Solo he pillado uno Tengo que encontrar más Como sea Vale chicos Ya he conseguido algo Por lo menos Tres ítems Ya sé que no es Nada al otro mundo Pero bueno Tampoco creo que ellos Hayan conseguido mucho ¿No? No sé A ver que me Baby Solo has cogido tres ¿Cómo que solo? ¿Y vosotros? Lo tengo súper cargada Mira ¿En serio? Súper Bueno, bueno Ya veremos Pues yo Aunque resulte difícil La V de Vanessa Sí Por aquí tenemos Vidal Vale Unas patatitas Unas patatitas Que no viene Nada mal Vicente Vidal De pacheto Son patatas de pacheto O sea que puedo comer Sí, sí, sí Tú no, tú no Estáis tirando todo por el coche Ay Dios, es verdad Estas patatas Tienen sabor a huevo Anda Huevo Buenísima Huevo frito con jamón Chocolate con mucho valor Dos Llevas dos Por supuesto El aceite Virgen extra Tres Luego llevo Verde Vegetales Verde Uy, verde Ese verde Vegetalitos Uy, que se te cae Que se te cae el vinagre Ay, ay, ay Es que claro No tenemos tenedores Ni nada Oye, pues están muy ricos Estos de verde ¿Has visto lo mismo que yo, Nico? Déjame ver ese bote un momento ¿Pero qué pasa? Si son verdes Nico, creo que está haciendo trampas Río verde Es río verde Pero son verdes Verde como la V de Vanessa Nada, eso no cuenta De fetales F Así que de momento Solo llevas tres Verdes Eh, hola ¿Cómo nos está timando Vanessa? Que si verde Que si tal Sí, claro De eso nada Verde, verde Eso es pistacho de pacheto Así que para mí Pero si tú eres de David No, ya lo sé No, ya lo sé Pero esto es para comérmelo yo Ay Solo llevas tres Y Vita Coco Este sí, vale Este sí Este cuela Agua de Coco Está rica Y ahora vamos conmigo Ya estás Ya has acabado Sí, pero Sí, pero estoy en desacuerdo Los verdes Son verdes No, no Bueno, me has ganado por uno Pero veamos Nico A ver Empezamos con unos nachos Con N N de Nicolás Muy bien Uno Madre mía Creo que te veo muy cargado Será realidad Eso Eso no es real ¿Cómo hablamos de Timo? Natur Y Nuts Sí, eso son avellanas De toda la vida Natur Nuts Sí, Natur Puede Natur Nuts Puede, puede Dos ¿Noodles? Vale ¿Dónde pone Nudels? Son Nudels No vale No vale No vale No, no, no ¿Cómo que no? Si son Nudels No vemos la N por ningún lado Es Jacky Soba Ha intentado colarlo No, pero en inglés Da igual No, no No Tenía que salir Lo sale Trae para aquí Rojo Eliminado ese Naranja Vale, cuela ¿Cómo que cuela? Bueno, vale Tiene la N ahí Sí, vale Nutella Cuatro Te acabas de empatar, Vanessa ¿Pero qué hace? ¿Qué haces? Qué guarro Nico Eso está muy feo Pero claro, está en un reto Vanessa No podemos decir nada Ya ¿Qué más? ¿Y tú llevas cuatro ahora? Cuatro y me quedan un montón ¿Aún te quedan? Ahora que estamos bien limpitos como un caballero Muy bien Continuemos Soy un caballero Yo me voy comiendo mis patatitas Galletas nocilla Rellenas de nocilla Ostras Hay mucho con la N, eh Cinco Ay Dios Ya te ha ganado ¿Naranjas? ¿Qué más producto? Eh, ¿cómo que naranjas? Pero si esos son mandarinas Eso es con la M de mandarinas No vale X ¿Cómo que no es el color naranja? Ya hemos dicho que colores no vale Vale, tomad Intentando colarnos unas mandarinas Por naranja Como si fueran naranjas Nata Vale Y natren No sé qué es Un endulzante, creo Sí, rollo azúcar, pero... Pero sin azúcar Algo así ¿Cómo? Bueno, en total llevo Tres, siete Siete Así que Nico es el ganador De este primer retor ¡Vamos! 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 Yo pensando que tenía muchos Y mira, me los han quitado algunos Pero antes de seguir a la próxima gasolinera Vamos a echarle una limpieza al coche Que falta le hace, chicos Fijaros ¿Pero qué hace papá? ¡Hola! Un corazón Un corazón Nos ha puesto Venga, limpia, limpia Límpialo bien ¡Mientras tanto! Nosotros aquí calentitos Comiendo Nuestra comidita Por la inicial ¿Nuestra no? La del papa ¡Oh! ¿Estás comiendo la del papa? ¿De la de David? ¡No! ¿Cómo se entere? ¡Nos invaden! ¡Ah! ¡Mira cómo nos ataca! Pero mira Nosotros tenemos una cosa que él no tiene Vamos para vosotros Muy bien, chicos Ahora sí que está a full limpio Perfecto Bueno, familias Ya estamos llegando A la tercera gasolinera Y aquí ¿Qué reto tendremos, Pacheto? Pues muy sencillo Y difícil a la vez Solo tenemos un minuto Para conseguir nuestros ítems ¿Qué? ¿Solo un minuto? Solo ¡Oh, Nico! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos! Que tiene naranjas Y no las ha visto ¡Uy! ¡Que se me pasan los minutos! A ver Solo tengo un minuto, chavales Y tengo que coger un montón de ítems Te quedan 25 segundos Más o menos 15... 20 segundos Hola ¿Aún lo estás encontrando, eh? Te quedan 11 segundos Te quedan 3 2 1 0 Se acabó ¿Has llegado? ¿A 3? 3 No está mal, eh Vanessa, ¿estás lista? Porque el tiempo empieza ya Sí Un minuto Con V V, V de Vanessa V de Vendetta Al día siguiente Yo solo puedo Cocinar Mi pizza Con ingredientes Que empiecen por V de Vanessa Buah, va a ser complicado, chicos Ah, complicado, eh Vamos allá Venga, vamos a la tienda Y cada uno Que se pille sus ingredientes ¡Venga, vamos! Mi primera impresión Al saber que la letra de mi pizza Sería N Fue pensar en una cosa que me gusta mucho Los nigiris Pero luego pensé Si los meto en el horno Se fundirán Entonces me los comí Y ahora tenemos que pensar Otro plan Que será Hacer la de Nutella Así que mi pizza Será dulce Bueno, chicos Con la inicial de mi nombre La letra V Solo se me ocurre Una pizza Vegetariana Con mucho vegetal No sé Seguro que en el súper Se me ocurrirán Ideas muy buenas No sé cómo le estará yendo A los siguientes concursantes Porque claro, Nico Me parece que solo La podrá hacer dulce Y Pacheto Por la B De D De Dinosaurio Pizza de Dinosaurio Fua, chicos Hace un montón Que no gano un reto De pizza De comida Así que tengo que hacer algo Muy guay Pero estoy muy limitado Con la D Solo se me ocurren Doritos Ahí en la cabeza Pero a veces Lo simple Puede ser bueno ¿No? Veamos qué más Podemos acompañarle Ya pensaré Ya pensaré Bueno, ojo Decidme pistas aquí abajo ¿Qué productos con la D Que puedan ser buenos Para mi pizza? A ver si así Me inspira Pues ahora Ya he venido de comprar Y ahora os enseño Mis ingredientes Nubes Nata Misty Nutella Neulas Natillas Nueces Y naranjas Como veis Todo empiezo Por esto Y a ver Dejad de pensar ¿Cómo era mi pizza? Como mi pizza Es de temática Dulce Todos los ingredientes Tendrán que ir acorde Con el dulce Eso sí La base será de Nutella Y los otros ingredientes Ya iréis viendo Vamos a empezar Vamos con la Nutella Ya estoy aquí chicos No he encontrado gran cosa Claro Con la V No hay mucho alimento Pero eso sí Como os había dicho Los vegetales Siempre Siempre estarán Verduritas Al final Mi pizza Va a quedar un poco También con Con pescado En este caso Varitas de merluza Y Más pescado Ventresca de atún Como no En una pizza No puede faltar El Ingrediente mágico Chicos Tenéis 3, 2, 1 Para contestar Queso Correcto Una pizza sin queso No es pizza Chicos Y como veis Mira me he esforzado Por la V Bio Life Y además chicos Mirad 100% vegano Como 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 Mola Chicos Y luego He traído por aquí Para Bueno En última ocasión Vico Unos snacks Que empiezan por la V Para darle a lo mejor Un toque Más crujiente Más chisposo Tendré que ver A ver En qué momento Se me ocurre ponerlo Y así que sin más Vamos A Cocinar La pizza Y es que ya lo dije chicos Ya lo dije Que no hay Vale Esto va a ser el principal Por lo menos Algo que Va a ser prácticamente De doritos Pero bueno Hemos sacado algo más Vale Esto por si queremos Darle un color Doctor Oeste Colorantes Muy importante Lo bueno es que para el queso Dilate Dibufala Así que si es Dil Y funciona No No solo eso Que nos aseguramos Mozzarella Ellos no tienen Mozzarella Y además Dodoni De dados Queso dados En dados Dados De queso Dados Perfecto Y luego de postre Atención Danonino Esto puede ser Un plus En mi votación final Seguro que a vosotros Os gusta todo esto Y ya está A no ser que se me ocurra algo Así va a quedar la cosa Una vez hecha ya la base Que representa el tomate Vamos con el queso Que serán Las natillas estas Con galletas Que seguro Le dan Muy buen toque Vamos Y esto a ver Hay un trocito Nico Nico ¿Cómo lo llevas? Pero eso ¿Qué es? Madre mía Madre mía Lo que está saliendo ahí Y ya que me está saliendo Muy bien De momento Más que una pizza Esto parece Una tarta ¿Sabéis las tartas estas De chocolate Que llevaban galletas Y tal? La tarta de la abuela La típica Y ya sabéis Que hay como Elementos Que no podré poner En mi pizza Porque si no se estropearían Como Las nubes O la nata Esto lo reservaremos Para después Pero ahora viene El toque De las naranjas O las neulas Vamos con las nueces Ahí Por allá Y otro por aquí Y ahora ya está lista Para meterla en el horno Vamos Adorno Ahí que va Y muy importante Para determinar El ganador Mejor cocinero De su pizza ¿Qué criterios habrá? Tres criterios Creatividad Dos Sabor Y tres Presentación Y aquí están Los concursantes Así que chicos Desde vuestras casas Podéis puntuar A Nico Vanessa Y David Según Estos criterios Como veis Tengo aquí Mi base De la pizza Y ahora Vamos poniendo aquí Los ingredientes Queso Más Verdurita Pues de base ¿Qué le podemos poner? Muy fácil Unas lonchitas De queso A la base Vais a alucinar Lo bien que va a quedar Porque aunque ahora Parezca un poco raro Ya Veréis Qué sabor Más bueno Chicos Acordaros Que la presentación También Cuenta Muy importante Y creatividad También Y ahora yo creo Que iría a esto Hubiera faltado Una salsita No sé De tomate O algo Un tomate Que empiece por V Tan fácil Como eso Las varitas De pescado Varitas de merluza Espinacas Por aquí En la base Esto le da un toque Muy bello Y muy sano Nos distribuimos bien Como me gusta Hacer retos De comida Chicos Espero que os estén gustando Mucho Tanto como a nosotros Porque la verdad Es que es muy divertido Podéis probarlo En vuestras casas Hacer algún reto De cocina De pizzas De burgers Y ahora vamos Con la ventresca La ventresca de atún Con uve Y ventresca Pegado al quesito Huele de maravilla Chicos La verdad Que huele muy bien Y esto le da un toque Muy fino Al paladar Se va cogiendo forma Si señor Bueno Pues Bastante simple Pero Dejaremos Esta rúcula La dejaremos Para el final Porque si no Va a quedar demasiado Hecha Y así le dará Un toque fresco A la pizza Para extenderla Al final Y el toque crujiente También para el final Así que vamos Al horno Más tarde Vamos a ver Que tal Está quedando Mi pizza Oh Que bien huele A ver Vamos a ver Que tal Me ha quedado Si yo creo Que ya está hecha Si si está hecha Vosotros que creéis Yo creo que si Nos sacamos los guantes Y ahora vienen Los retoques finales A ver Nico Nico Que es ese olor Que huele desde el pasillo Para chocolate Esto es el postre de pizza Ahora vienen las nebulas Vamos a colocarlas así bien Como haciendo un marco Será el marco de la galleta Uy David Lo tenemos difícil de superar Huele muy bien Ya, ya, ya Buah La ha quedado perfecto Y el toque ácido De la naranja Con chocolate Y encima Hace un marco de galleta El Nico Va a ser un rival Muy difícil de batir Chicos Encima nata Oh no La salió una F Vanessa Vale Pues esto era una cascada Una cascada Una cascada Una cascada Sí Inventatelo Que postre de pizza Hola esto es como si fuese de simula el queso Ole Yo creo que ya estaría eh Las nubes no se las voy a colocar Porque sería mucho desorden No le colocas nubes Vale No le colocas nubes Muy bien Así quedaría Vamos allá Buena suerte Fuá chicos Les está quedando súper bien Las pizzas Yo no sé si A ver Que va a pasar La parte buena Como he dicho antes Es que tenemos un ingrediente Que ellos no tienen Que es la mozzarella Que le va a dar el toque Guay guay Y los doritos Ojo que bueno Le dan el toque crunchy Y bueno Pero es que no hay mucho más No sé chavales Distribuimos bien Distribuimos bien Por cierto Le tendremos que poner un nombre A cada una de las pizzas Por si la queréis probar en casa Sabéis los ingredientes ya Y también os podréis opinar Si os ha gustado más una o la otra Eh La realidad Bueno vamos a hacer una cosa Voy a vamos a pillar El elemento estrella Tu pizza es Dorito Pizza Dorito Pizza Exacto Tiene lo bueno eso Que la Dorito Pizza Sí, sí Sí, sí ¿Sabéis qué? No los vamos a echar todos Después echáis unos pocos más Me paso Vamos a la porra Lo pongo encima Para proteger Al Dorito Como veis Hemos puesto el queso encima Para proteger estos Doritos Que cuando saquemos la pizza Le vamos a poner unos cuantos encima Para que queden ahí Del rollo Para picar ¿Sabéis? Para picar Y ahora Sí que también podemos Ya añadir los dados de queso Le hacemos los dados Clicky Ay Dios Que se me ha roto ese lado Y clicky Va a haber mucho queso aquí Mucho, mucho queso Esto va a estar Mamma mía Cómo va a estar esto Se me está haciendo hasta la boca agua Chicos Y a mí se me está aburriendo Un nombre para tu pizza Cheese Dorito Cheese Dorito Cheese Dorito Cheese Dorito Cheese Dorito Es muy Cheese Dorito Y ahora al horno chicos Yo no La pizza Ay 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 Qué nervios Qué nervios A ver cómo ha quedado chicos Oh Qué olor A queso Con espinaca O sea huele Súper bien Wow Qué pintada Muy bien Ha quedado en su punto chicos Y ahora vamos a darle El toque final El toque fresco De la rúcula Le va a dar Un sabor exquisito No nos vamos a pasar Tampoco Oye además Combinan los colores Es que aquí hay creatividad Por un tubo Es que pone aquí Sabor a bacon Sabor a bacon Bueno Interesante Esto va a servir Para adornar Tampoco nos vamos a pasar Otro por aquí Y este por aquí Oye mira Combina con los Hace juego Con los colores Del pescado Ah Y ahora tenemos Tututututututururururu Mientras la pizza está en el horno Voy preparando mi toque final Que consiste en Machacar Doritos Y el polvo que quede la harina Es la que echaremos Encima de la pizza Una vez la saquemos Mira que satisfaitan Más tarde Vamos a apagar lo primero Calla, callate, callate Che, callate Mira, mira, mira como burbujea Y ahora démosle El toque final Ay Dios, ¿dónde lo dejo? Me han quitado toda esta gente Bueno, aquí Y ahora Mira, 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 mira Mira chicos, mira Mira, mira Hace crits, crits Como veis, pocos ingredientes Pero puede ser que sea la clave Minimalista total Minimal Dorito Cheese Ya lo tienes el nombre Vale chicos, ahora sí, a testear Y así es como han quedado Las tres pizzas Por la inicial De nuestro nombre Eh, para el postre ha quedado esta pizza, ¿no? Sí, la pizza postre ¿Qué nombre le pones? La pizza con el cuadro de galleta Vale, pero sí con la N ¿Qué nombre, no? Algo... A ver Nicovinci Cuadrinci Vale, vale A lo Da Vinci Muy bien Nicovinci o Niquelangelo Niquelangelo Niquel, niquelado Ha quedado niquelado La verdad que tiene muy buena pinta esta pizza Pero todavía no la probamos Sí Vamos a ver Una cosa para beber Que te has elegido Nesli Con la N Con la N de Nico Y si mezclamos rojo y amarillo Hace naranja O sea que podemos beber Tienes con N Para el plato principal Sí Para el plato principal, chicos Os presento mi pizza Que se llama Ventresca Verdi de Mare Con la V De ventresca Y veo que tienes aquí agua Y para beber Agua Villa Vilas De tu V de Vanessa Y con una cañita verde, ¿no? Y además Esta cañita verde Oh, que fresca No necesitaba Después de salir del horno Bueno, que no falta presentación en ninguna Esta será Dorito Cheese Pizza Sí, señor Y después De postre Danonino Pero esto será al final Ahora sí Que empezaremos por la mía Que sería el plato, dijéramos Entrantes Entrantes Muy bien Jueces Podéis sentaros Y hacer vuestro veredicto Espero que sea bueno, ¿eh? Nico, ¿quiere probarla? Yo la quiero probar ¿Tú primero? Pues venga Córtemela, por favor Mira, 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 mira Mira cómo cruje esto Y le dejo a la fuerza también Ah, pensaba que te he olvidado de tener Oh, mira qué crujiente A mí me gusta la parte de espina Sí, tranquila que tendrás Es la que más me gusta A ver, ¿empieza esto único? Vale, empiezo ya A ver Empiezo el momento de puntuación ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? Esta combinación ¿Qué pasa? Es muy buena Ya está el chef David Que por... Ay, Dios, ay, Dios Siempre le sale todo bien Bueno, espérate Segundo bocado Eso es bueno Que repitan Cuando se repite Es un buen síntoma Está muy buena esta, ¿eh? Si es que probarla Venga, vamos a probarla No, no, ahí no te puedes sentar Que estés en otro sitio Tú te tienes que sentar aquí Aquí Ah, vale, vale Bueno, pues mientras Nico Piensa verla su votación Tenemos a Vanessa ya Que va a probar Mi superpinsa Creatividad Huele bien La creatividad me ha gustado Hombre, muy creativa no es, ¿eh? Porque Doritos Hombre, se ha currado el... La parte esta del polvillo de Dorito Concéntrate en el sabor Concéntrate A ver, vamos a ver Un 6 Sabor Sabor auténtico Me sentación ha sido buena O sea, vamos a darle un 7 Y sabor es que está muy buena Un 9 Yo de sabor Un 9 Estas serían mis votaciones Y las de la mamá A ver Creatividad Sí Un 7 Un 7 Sabor Un 9 Un 9 Oh, bien Y presentación Un 6 A ver, a ver, un momento Que con los ingredientes que tenía Mucha mejor presentación No hay Entonces, un 7 Sí, que podría haber habido, ¿eh? Un 7 Venga, va Vale, chicos No está tan mal esta ronda Vamos a ver Qué pasa a los siguientes concursantes En el cual Yo ya voy a ser juez también Tengo ganas de probar Porque me está entrando hambre De hecho, no he probado ni la mía No puede ser eso Probémosla A ver Mmm Sencilla Pero buena Es verdad Muy buen sabor Sí, sí, sí Bueno, chicos Vamos a cortar Claro, aquí Tengo que cortar la mitad Guay, tienes que hacer la mitad Para que veamos un poco Perfecto, ¿eh? Queremos la presentación perfecta Venga, ahí tenéis Vale Bien, bien Me gusta Me gusta Sí, es crunchy, ¿eh? Bien Aquí tiene Señor juez A ver Vamos a probarla Presentación divina Vamos a probarla A ver qué pinta tiene Porque Bueno, como sabe Qué pinta A ver Pinta tiene buena Ay, Dios Ay, Dios Qué mierda Al principio estaba buena Pero luego había un sabor raro Porque has hecho una mezcla entre Me ha gustado al principio Pero el toque final No me ha gustado Me estás intrigando Quiero probarlo yo ¿Qué? ¿Qué toque final? Sí, porque creo que tiene como un toque agrio Agrio De la espinaca, quizás Diría La espinaca con queso La espinaca con queso de toda la vida Un sabor mix O sea, el pescado este le da muy buena Muy buen sabor Ay, sí, claro Y venga Te toca, papá Bueno, veamos Venga, Pacheto Que tú tienes buen paladar Y sabes lo que es la buena mezcla Bueno, no me entretengas No pelotes, que el pelotismo no va bien Le voy a hacer un 5 de sabor Oh, qué dices Y de creatividad De creatividad un 7 De presentación Es que has dejado huecos en blanco Esto en una pizza no se puede hacer ¿Dónde hay huecos en blanco? Mira Aquí Aquí Bueno A ver, estoy probando yo, chicos Esto ya es cosa tuya No me marees Dejarme de saborear De presentación un 6 Esta pizza no me ha acabado No está mal, ¿no? ¿De sabor? Es muy suave La ventresca ha ido muy bien Vale He pescado bien, ¿no? Pues estaba puntuada A ver la puntuación ¿Qué me das? Creatividad A ver Un 6 Pero si he puesto las varitas de pescado en medio Que han quedado súper divertidas Combinación de colores Intentando hacer que El queso es un poco raro Porque estaba acostumbrado A queso tal Y a mí personalmente Pero le vamos a dar aún así Un 7 por el global ¿Hay presentación? Un 7 Ay, qué rancios casores Bastante penosa La pizza de bares Bueno, tú no hables Que ahora toca la tolla, ¿eh? Yo no hablo Que la viene tú Y yo voy a hacer La primera a probarla Ay, ay, ay Vanessa, chicos Es experta en postres El chocolate le encanta Así que va a ser una jueza Muy, muy dura y severa Tiene que ser algo muy bueno Para que realmente Puntúe bien Así que Nico Vale Yo creo que la mía Tiene el nivel necesario Para estar Para sus estándares Para los estándares de Vanessa Para los estándares de Vanessa Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Bueno, bueno, bueno El momento de la verdad El momento huele bien Huele bien No sé de sabor Vamos a probar el lado de la nuez Con la naranja Ay, Dios Está bueno, ¿eh? Está súper bueno Eso queda faltado un poco de vainilla Que no me ha quedado mucho aquí Vamos a morir aquí Venga, va Ah, de la gatilla De la gatilla De la gatilla de vainilla Mmm Además el toque de la naranja A ver, ven y pruébala tú A ver, Nico De creatividad Bueno, se la curra Un 8 De sabor Un 9 Wow Y de presentación Un 8 La jueza importante para mi pizza Yo sabía que era mi madre Porque es muy fan de los dulces Y bueno, solo con hacer una buena combinación de dulces Sabía que me la tendría ganada Y la tendría el bolsillo Y me puntuaría súper bien Pacheto, no lo estoy tan seguro Pero bueno Vamos a ver qué tal me puntúa Es mi turno Yo soy más juez de salado Pero bueno Estas naranjas, chicos Tienen un fallo Para mí Bastante gordo Uy Yo hubiese pillado la corteza De la naranja Que al horno queda como más Ese toque agrio dulce Que con el chocolate hubiese quedado Brutal Ya sabes que el papa es muy chivalista Más fina Le daría un toque más fino Pero tú ya no puedes cambiar tu puntuación, eh Jajaja Ahora ya no es tarde Bueno, vayamos a ello Claro, la Nutella le da mucha potencia, pero No, pocao, te ha gustado Jajaja Admitelo Puntuación Es verdad Lo que coincide con las juezas La nuez le da un toque guay Me gustaría probar esto La gallita de la naranja Un trocito nada más A ver, pruébala, pruébala Que aquí notaremos más las natillas Mmmmm La gallita es la guinda La guinda del pastel La guinda de la pizza Ahí me ha ganado Creatividad Sabor Por la naranja Te quito uno ¡No! Y presentación Siete Y ganado, eh Porque mira, cuenta los puntos Eh... Esto hace 8,5 Todo son 8 Todo 8 Uno más Vale, aquí el ganador, eh Soy yo, soy yo Al día siguiente Así que como veis Yo ya voy de violeta Porque empieza por V de Vanessa Y yo voy de naranja Porque empieza por N Muy bien Eh... Yo no lo sé Todavía no sé Tengo que pensar Así que para empezar bien el día Y recargar mi energía Voy a empezar con un buen desayuno Muy bien Antes de nada Hay que preparar una buena mesa Y con V tenemos unas violitas Por supuesto Las florecitas Violeta Bueno, esto lo dejaré, eh Para después hacer mis planes Del día Y ahora sí que sí Empezamos el desayuno Por supuesto un tupper Violeta Y mi yogur Eh... Yogur es con Y Es de vainilla Jajaja Vale, entonces se permite Se permite Vainilla Con V Hay que estar atentos Que Vanessa no nos vacile Aunque es con B, claro No valdría Y de bebida, ¿qué? Pues de bebida no tengo nada Por ahora Vale, chicos Tengo que aprovechar ahora Que está Vanessa En el desayuno Darle una bebida Con V Y atención Porque ella no lo ha pensado Pero yo sí Y se va a tomar Vinagre Con algo así Bien bonito Para que le parezca menos Menos sospechoso Menos sus Ahí, ahí Suficiente Cariño Te traigo tu bebida Me he tomado la molestia De prepararte Esta bebida Que es con V Aquí te la de Si eso huele De lejos Mira, mira, huele, huele Esto es vinagre No, 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 no No creerás que me voy a tomar vinagre de buena mañana Vinagre de buena mañana Esto te ha pasado, eh Pero Habrá revancha Ay, Dios Apoyarlo con 200.000 likes si queréis la revancha Ay, Dios Con papá chetado Ay, Dios Chicos, que más bebidas con V Ponedlo aquí abajo en los comentarios Bebidas tipo vinagre, claro Como te has pasado, Pacheco Ya que te veo muy activa Uy, se huele el vinagre desde aquí Se huele desde aquí Yo te recomiendo Me arde el pecho así Uoooooooo Pues mira, sabes lo que puedes hacer Irte al gimnasio Y hacer un poco de deporte Pero con V Ya te apañarás Antes de nada Voy a hacer los planes del día Y para eso cuento con mi bolígrafo Solo puede ser con la V, eh Violeta Y la libreta, por supuesto, violeta Planes del día Y mira que me pone Eres muy top Eres muy top Está guapo ¿Qué color es? Lila También pinta igual Ah, pues no Bueno, pero como es lila Todo está, todo Pues... Vale Lo aceptamos Bueno, bueno, bueno Un poquito de deporte Para empezar Una reunión Ah, ya lo sé Shopping, claro Shopping El shopping además Con la V Uy, qué miedo Uy, qué miedo Vanesa Shopping Chicos, qué miedo Me da Vale Nico, te veo Bien De naranja Con la N Muy bien Y encima voy a desayunar Una naranja Con la N Bien, bien ¿Te la vas a tener el zumo o...? El zumo Y yo, chicos, con la D Aunque solo la puedo partir con el nudillo ¡Pim! No, me no Así, a lo Minecraft ¡Pum! Venga, dale, a lo Minecraft Venga, con el nudillo ¡Pim! ¡Hola! ¡Dios! ¡Qué cracker! Ahora un naso Un naso ¡Jajaja! Como empieza por V Solo lo podré hacer mi madre Yo tienes que poner la boca ahí ¡Jajaja! Directamente Vale, tienes que poner ahí Eso es La boca Le doy, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Jajaja! Ole, pues funciona, ¿eh? Funciona más o menos, ¿no? ¡Jajaja! 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 Esta va a caer mucho zumo Así que atento, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Que cae todo el zumo! ¡No desaproveches! ¡Uff! 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 ¡Va a ser más difícil de lo que parecía, eh! ¡La cosa! ¡Sí, eh! ¡Oh, my God! Y yo, chicos, no sé que voy a desayunar con la D ¡Eh! ¿Y cómo me voy a vestir así? ¡No puedes! ¡De verdes! ¡De verdes! ¡Es verdad! ¡Es con la D! ¡Con la D! ¡De vestido de, 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 de! ¡De deporte! ¡Vale! ¡Pues voy corriendo y me he visto deporte! ¡Adiós! ¡Luego haremos deporte, Nico! ¡Recuerda! ¡Haremos deporte! Me voy a poner ropa de deporte y esto es dry fit, o sea, dry puedo, venga, perfecto ¡Eh! ¿Pero qué haces haciéndote un sándwich, Nico? ¡Eso no puedes! Esto no, sándwich no lleva la N ¡Ah! ¡Pero esto! ¡Nocilla! ¡Vale, vale! ¡Nocilla N! ¡Me voy a poner las botas! ¡Niu! 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 ¡Qué guapo que queda! Voy a mirar la nevera a ver si hay alguna idea ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡Unas natillas! ¡Con N! ¡Ja, ja, ja! ¡Natillas! ¡Sí! ¡N! ¡Con N, sí! ¡Pero! ¡Danet! ¡Ja, ja, 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 ja! Así que puedo hacerlo también Tú también podrías, de hecho, este es un producto que podríamos comer los dos O sea que si quieres compartimos te doy este Bueno, no, que será que me voy a hinchar mucho Vale, vale ¿Suficiente hidratos de carbono con esto, no? ¡Venga, vaya! A ver, tú, 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 tú ¡Cierra, no, que pase calor! ¡Mucho calor! Mmmmm ¿Qué más podría comer? Diabola Pizzatiábola ¿Cómo que he dicho? Himself Pizzatiábola Ahora me tengo que comer una de picante ¡Hola! No pasa nada, chicos, ¿verdad que no? ¡El diablo! ¡La salsa diablo! De eso nada ¡Ey! Ya se ha puesto verde si quieres abrir un momento rápidamente a ver como lo ves ¿ves? uuuh, fijaros si, si, dale dale ya se empieza en la cara que chulo, eh un like se merece esta sandwichera ha sido el amigo like likeazo por el mandalorian tararara uuuh unido y dale la vuelta fijaros que hay aquí baby Yoda por un lado mandalorian por otro así como mola y lo vamos a desenchufar Que hasta lleva la en el desenchufar ¿Cómo que va? Vale, chavales, manera número uno De cómo enfriar tu sándwich Enfríate, enfriate Vuelve, Nico, vuelve Bueno, ya, mientras me voy a sentar aquí Con mi plumón deportivo, por si acaso Vuelve, vuelve, vuelve No sé yo si esa manera es muy efectiva, chicos Yo acabando mis Natellitas aquí Venga, que aproveche, Nico This is the way, Nico This is the way This is the way This is the way Bueno, nos hemos quedado ya Pero a tu tiple Y ahora para bajar esta comida Vamos a hacer un poco de deporte Muy importante, bajemos calorías haciendo deporte Ah, yo puedo hacer deporte porque es la D A ver, ¿qué haces tú? ¿Qué se te ocurre? Mira, la canasta es naranja Ya, pero bueno, no sé si te va a servir de mucho Eh, a baloncesto no puedes Que es con la B Pero la pelota es naranja Vale, más convencido Ya veis que se trata también de ser originales A la hora de usar nuestra inicial Y tiene que ser original y convencernos Si no, 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 no se puede usar A ver, vamos a ver 3, 2, 1 F N N N en el chat, chicos No Pues venga, uno, uno para uno Uno para uno Yo no puedo, yo no puedo Y hasta de deporte ahora Nos lo hemos currado, sí señor Full Ahora voy a jugar a la Nintendo ¡Qué morro! En el Bun Kerr Yo te acompaño, yo te acompaño Ya se me ocurrirá algo de camino Vale La Nintendo, él puede jugar Nerv, Nerv Nerv Hola, tío, lo tiene todo Es que no te oiga la mamá Vale, vale Debe estar arriba, creo Vamos, vamos Eh, eh Nos haría falta los walkies Pero bueno, ahora No podemos Porque sube doble Una vez que se nos ocurre Comunicación Comunicaciones es con cero Nos va Agua, agua Agua no podemos Oye, ¿y todo yo sin agua? A ver cómo la inventamos Bueno, es igual Bueno, yo con A ver Algo que empiece por N Neste Es verdad Tú puedes Lo tenemos todo súper chetado aquí Encendemos A ver Eh, Nintendo A ver Si encontramos un juego Que empiece con la D Bueno, ya Dragon Ball No estará el Dragon Ball Ahí por casualidad Kirby's Dream Ah, Donkey El Donkey Mira, mira El Donkey con Country Dale, dale Al Donkey Venga Y en el Street Fighter Algún personaje que empiece con D Oh, sí Eso ya es demasiado rebuscado Nintendo Eso es para Nico Ahí tenemos al gallete Donkey Y Donkey Y Donkey Kong La D de David Todo está perfecto Y la Nintendo DN Tu Player Contest Oye, nos falta poner altavoces aquí Que no se oye nada Habrá que bajarlos, eh Porque si no Este juego Está muy chulo Fue de los primeros en 3D Piselado Que se hicieron Mira, mira, mira Donkey 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 Kong ¿Cómo le pego? ¿Cómo le pego? La rata La rata gorda ¿Cómo le pego? Jungleman Jeans Sí, te toca, creo Toma, anda Aprende del crack Bueno Hace mucho que no juego, eh Ah, vale Sabes quién llega más lejos, ¿no? Sí Creo que le lanzabas Bananas ¿Y cómo le pegas? Así Saltando encima Ah, vale Aquí es ¡Dios! El pequeño Es verdad que me acompañaba ¡Bananas! ¡Cracrodile! ¡Pum! ¡Oh, no! Mira que sube a los árboles Y ahora me acordaba ¡Nooo! Chicos Me voy a dormir Jejeje Te dejo entrenar Porque si no Sí, es Yo me voy a dormir, chavales Lo tenemos todo aquí En este búnker Eso es Vale ¡Oh! Así que Nico No hagas ruido Que estoy Durmiendo Chicos Me toca jugar Con la N De NERF Así que Vamos a prepararnos Vale Mira preparada No os lo vais a creer Chavales Pero me ha tocado ser Con la D De Diana Vengo papá ¿Estás listo? Sí Estoy listo Estoy listo Nico Ay Dios ¿Será capaz de acertar? Mejor mal que me he protegido Nivel 2 Diana Móvil ¡Pumba! ¡Bienísima! ¿Y nivel 3? ¡A correr! ¡Buen! ¡Uy! Una NERF Sé que no puedo Porque es la N Pero Es la Dino Squad Y entonces Sí que puedo Nico No lo sabe Diana Móvil Defensiva ¡Una! ¡Para! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¿Qué ha pasado? Se atascó Seguidme ¡Toda! Sí Dos puntos Ahora que las que son de carga manual son mejores cuando hay problemas Último duelo ¡No! ¡Arriba las manos! Vale, vale, vale Diana Móvil ¿Cómo estás tú? ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Ninja! ¡N de ninja! Hay que ser tú el ninja, no yo Victoria Bacheto ¡Oh, no! ¡Nuu! Muy bien Vamos a hacer deporte Con V V de Vanessa Bicicleta Pero claro Bicicleta es con V No vale Igualmente mucho peso Y cinta de correr Tampoco nos vale ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que no voy a poder hacer nada de deporte V V ¡Sí! Vibro Max Lo sabía Así que encendemos Muy bien Un poco flojita Abre la 60 Venga ¡Ay, Dios! ¿Qué me he pasado? ¿Qué le he puesto 60? No, 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 no ¡30! ¿Cómo voy a aguantar? ¿Alta poco? ¿14? ¿13? ¡Ay, Dios! Que no aguanto Oh, toma suave, por favor ¡Sí! Ejercicio realizado Listas para el verano Ahora voy a viciarme al ordenador Con los videojuegos Videojuegos Con V Pues voy a jugar A cazar Benaris Con Nube Sí, son unas criaturitas Sí, son unas criaturitas Una especie de Pokémon ¡Ah, mira quién hay por aquí! ¡Los vikingos! Nuestros amigos Nuestros amigos ¡Vikingos! Mira a este vikingo Pecholobo Pecholobo Es así Es así Solo con nuestra inicial ¡Oh! ¡Oh, no! Si no puedo conducir Conducir por C Nadie tiene la C No te preocupes, Vanessa Porque yo sí que puedo Porque voy a hacer driving ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Let's drive! ¡Let's drive! ¡Let's drive! Venga, pues vamos allá ¿Vosotros qué idea tenéis de vuestra inicial? Porque es complicado, ¿eh? Pues yo V, V, pues... Ah, unos dados Dados, ya tengo dados Nike ¡Ah, qué fácil lo tienes, Nico, tú! ¡Qué fácil, eh! Con la N de Nike Y yo Me acuerdo que alguna idea se le ocurre Porque Vanessa... ¡Ah, sí, 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 sí! Se me acaba de ocurrir una buenísima ¡Ah! Apuntarme por aquí Comentar que puedo comprarme con V Por favor ¡Adiós! 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 Vale, ya lo tengo de David Nibia esto si que me gusta bueno chavales quería pillarme unos videos pero solo he podido estos, los nuevos guris que son picantes pero lo bueno también es que he pillado un nigiris o sea he pillado un sushi, un nigiris así que todo en el todo perfecto a ver Nico, preséntanos tu comida con la letra N nigiri, natequi no se yo soy natequi tendría que investigar si eso es natequi y esto? neoguri vale vale triple N triple N, esto no lo puedo usar porque es wasabi salsa, soja oye estoy en suerte que al final tienes sopa y ahí puedes beber si, pues a comer vamos a ver si pica o no pica quemar o quemar y pecan un poco lo bueno Nico que tienes al lado de arroz y puedes ir compensando natequi natequi jajajaja ¿está rico? muy bueno por lo que me gusta mi sushi también y se está poniendo morado vale chicos el mio no está tan coherente como el de Nico que es todo asiático lo ha sido muy bien e incluso el mio es menos nutritivo ¿por qué? doritos snacks hombre pero lo que hay jamón Pero dulce Con D, jamón dulce, así que Eso no vale, no es dulce jamón Eso es jamón dulce Bueno, pero, oye, le veo que estabas con tus nuevas Con tus nuevas sueltes Sí, eh, violeta Está chulo Da igual, he sido original por lo menos, ¿no? Luego, para beber el agua de las olivas Tienes hambre, ¿eh? Un poco salado, sí, pero bueno Lo bueno Las olivas me encantan Y de postre, unos donetes Lo mismo, no es súper mega nutritivo Pero bueno, es lo que tenemos Veamos que tiene Vanessa Pues mirad, yo, todo muy vegetal Vegana, casi, casi Tomates, zanahorias De las que me gustan así Zanahorias No le voy a dar ni una Ah, pero es naranja Pero, verdura Y un puerro, muy vegetal Por otro lado, chips Eso sí, vegetales ¿Qué tal están? Yo te podía dar unas olivas Que son vegetales ¿Qué es verdad? Pero claro, yo te haría algo a cambio No, no puede El que ha triunfado más Es Nico, ¿eh? Yo creo No sé qué opináis ¿Quién ha triunfado más En esta selección de comida? Chicos Espérate, que mirad lo que me he comprado Crema de vainilla Cuando haces fondo Uy, casi tú Casi cae en tu jersey nuevo Para las tostadas Pero no puedo ¿Sí o qué? El Nico dice Yo sigo con lo mío Sí, es mejor Buenísimo, ¿eh? Y de postre Como no Me he comprado Valor Valor ¿Qué es eso de Valor? Violeta, Violeta Violeta Valor Hola, qué rata Como ha camuflao de chocolate, chicos Y encima Con V Parece que hay un donete verde especial En cada cien puede ser Aquí tenemos tres que nos toca Oh, no Verónico, guiozas Esos con la G No puede Oh, hola Las he intentado colar Oh, no Pero si son de Dinsum Oh, sí, sí O sea que son Lleva la D O sea que son para mí, Nico No Las Dinsum Eh Es ganarga Vale, vale, vale Está rico Buenísimo Así crudo Muy bueno también Dinsum Que es la chef realmente Pero si la ha hecho Dinsum Va con la D Así que Estamos dentro de las reglas Del juego de hoy Buenísimo Me da mal Bueno Y ahora después de comer Vamos a presentar Lo que hemos comprado Aquí está lo mío Con la N de Nike Vale, vale Con la N de Nike Unas Nike Muy guapas Me encantan Tipo que ya tenía las suyas bastante Aparte que son Hechas polvo Un básico Negro y blanco Genial Muy guapísimas Y esto como que Si esto es Pokémon Porque es de Nintendo Company Bueno, ahora es mi turno V de Vanessa Valentino Mirad que guay Me he comprado Este bolso de Valentino Oh my god Como hola Guau Yo estaba ya Digo A ver Vanessa Bolso no va con V Pero no hay alguna marca Por ahí Valentino Es verdad Es verdad Vale V V de Valentino Bueno, por supuesto La sudadera Que ya la habéis visto Estoy muy contenta Y me he comprado Unas gafas de ver 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 Esto es el primero que es el in No es uve Ah, pero son V de visión Ver de visión Empieza por V De Vanessa Nos ha troleado Vanessa Como que ve de visión De visión Troleada A ver, a mi me ha costado muchísimo Con D Es que no se me ocurría Muchas cosas Pues a ver Finalmente encontré Una Diana Estos son dardos Dardos Diana Mucho Que la meteremos en el bunker Y no solo esta Diana Sino que además Sabéis que me gustan mucho Los juegos de mesa ¿No? Ah El Dixie Y mirad quien tengo aquí Es violeta Un corneo violeta Es elástico Super elástico Como en bola, ¿no? Ah, y se me olvidaba La camiseta de Naruto Que me he pillado N de Naruto N de Nico Aprobada Al día siguiente Por ejemplo Con la V de Vanessa Que podría ser Verdura Con la D de David Dinosaurio A la brasa Con pepino No sé que voy a hacer, ¿eh? Con la N de Nico Siguenme chicos Ay, 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 ay Ay, ay Oh, la mamá la ha escondido muy arriba Y ahora ¡Lúntala! Este reto nos va a ir sin maravilla Y va a ser ¡A cucharazos! Así es, cada uno de su inicial ¡Wow! ¡Eh! ¿Dónde vas tan rápido? Y encima con cuchara No, 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 Nico Para eso contaremos con la ruleta ¿Qué significa esto de la ruleta? ¿Ves los rojos? Estos alimentos Los elegirá el contrincante Así que puede ser algo que no te guste tanto Es que no nos podemos fiar Ya has visto otra vez Pam, la mamá Una cosa, papá Si así te sale a la vera Yo os cojo un alimento vuelo para ti Ya voy a ver que no me gusta Y a cambio tú también a mí Vale, vale Buena, buena, Nico Muy bien Y vosotros callar, ¿eh? Por cierto Ponerme aquí en los comentarios Vuestros alimentos favoritos Con vuestro inicial Y no os olvidéis de un like gordo a este vídeo, chicos Si os gustan los retos de alimentos Pues vengan, Nico Ya que estás ahí Dale tú a la ruleta Pues yo estaba comiendo mi Nutella ¡No! Nada de cuchara Uy, uy, uy A ver que sabe, Nico A la vera ¡Vamos! ¡Vamos! Espera, espera Uy ¡Vamos! Muy bien Pues ahora tiraré yo la ruleta Y David nos servirá los platos Siempre ya va a servir los platos ¡Toque malo! Uy, qué suerte ¡Eh! La mano no se va Le está frenando ¡Ja, ja, ja! Sentaros, chicos Que os sirvo vuestros dos primeros platos Que van a ser surprise Así me gusta Con los ojos cerrados Que no se vea nada Ya podéis abrir los ojos Y ya podéis empezar Con el primer plato ¡Oh! ¡Qué hambre que tengo! ¡Ah! ¡Vamos, patatas! ¿Qué son? ¡Las chips! ¡Ah! Eso sí que puedes Vale, sí Y yo patatas, Nico ¡Vec! Tampoco puedes, Fe ¿Cómo que no? ¡Vec! ¡Ah! Vegetarianos ¡Vec chips! ¡Hola! Yo quiero comer de eso ¡Vec chips! Lo peor es que ahora tengo un hambre, chicos ¡Oh! Con lo que me gustan a mí Los vegetales ¿Qué es? ¡Buenísimas! ¡Al, al, 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 al! ¡Qué mono tengo! ¡Un demoniato! De varios vegetales Remolacha Chiribía Lo único que estoy pasando hambre soy yo, chicos A ver si me toca ya Pero ahora me tocará a mí, espero ¿Y quién de vosotros dos? ¿Qué es Nico? Una cosa No lo sabemos Tendremos que hacerlo a piedra, papel o tijeras Entre vosotros Muy bien, chicos Nos toca a piedra, papel o tijeras A ver quién se queda Y quién se va ¡Oh, no! ¡Venga! Aunque pensándolo bien ¿Quién se va? Es el mejor Porque si es el último No se va a llenar Y nosotros van a ponerse a comer, comer Hasta que no puedan Pero no tenías tanta hambre Pues venga ¡Un, dos, tres! ¡Otra vez! ¡Un, dos, tres! ¡Venga! ¿Qué quieres? Yo quiero quedarte Pues... ¿Comer más o comer menos? No sé Me voy a ir por si acaso ¡Oh, qué morro tienes! ¡Venga, chicos! ¡A la ruleta! Empiezo yo ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Que le salga! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Oh! ¡No puede ser! Y además, chicos ¿Quién le va a servir? ¡Oh, no! Prepárate, baby Que vienen curvas peligrosas Tú no rías mucho Porque a lo mejor Sale llorando Yo os lo aviso Además, posibilidad Es otra cosa De rojito, rojito ¡Aaah! ¡Qué suerte! ¡Te has salvado! ¡Qué suerte! ¡Venga! ¡A vuestros sitios! Pues ya podéis abrir Los ojos ¡SUSHI! ¡Li, peri, sushi! ¡Mmm! ¡Vaya pintaza, Nico! ¡Con lo que te gustan aquí los nigiris! No, ¿y a mí qué? ¡A mí más! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, baby! ¡Abre el tuyo! Se supone que... Bueno, es que... No sé... A ver... ¡Tres, dos, uno! ¡Mejillones picantes! ¡Pero si me encantan, Vanessa! ¡Qué buena eres! ¡Con el hambre que tenía ahora! ¡Vamos a ponernos las botas! ¡Un ratito antes! Vale, chicos, tengo que preparar algo que no le guste mucho a David ¡Oh! Le he puesto aquí unos mejillones picantes que sí le gustan ¡Pero, chicos! Lo que no saben es que van a ser extra picantes ¡Hot! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! Ahora, vamos a remenarlo Mi plan está perfecto Mmm, bonito Espera, un momento Es que esto pica más de lo normal ¿Qué has hecho, Vanessa? Esto pica un huevo ¡Venga! ¡Quiero beber tijeras! ¡Quema, quema, quemamos! ¡Venga! ¡Un, dos, tres! ¡Vamoooos! ¡Salgo pa' afuera! Muy bien, chicos A ver qué es lo que me toca ¡Buena! Ha sido buena ¡Venga, venga, a ver qué me toca! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Tres, dos, uno! ¡Abrir los ojos! ¿Ya puedo? ¡Sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, lo que bien, Nico! ¡Pero que bien nostradas! ¡Qué pintaza! ¡Vieidas! ¡Qué pintaza! ¡Sí! ¡Vale, Vanessa! ¿Me vas a probar un poco? ¡Tú de lo tuyo! Vale, venga, voy, chicos En tres, dos, uno ¡Rasca... ¡Aol! ¡Donete! ¡Te lo dije, papá! ¿Te acuerdas? ¡Ya más cu... Uf, esta, esto tiene que estar muy bueno, ¿o no? ¡Uuuh! A ver, esto ¡Aunque yo prefiero! ¡No, no! ¡Yo prefiero las vieiras! ¡Pues tú mejor quieres esto, lista! ¡Pues ahora nada! ¡La concha para ti! ¡Mira, mira que bien muerde! Yo me parece que Vanessa prefiere esto, ¿eh? ¡No, en este caso no! Pero como tengo hambre, es un reto, vamos a comer ¡Oh, qué buena es que está! ¡Qué buenas, chicos! ¡Mira! ¡Mmm! ¡Están ricos! ¡Mmm! ¡Buenísimo! Nico, gracias ¡De nada! Más tarde ¡Muy, chicos! ¡Hola, boba! ¡El último! ¿Tú dos te los has comido? Ya empiezo a estar un poco lleno, ¿eh? Bueno, tampoco he comido tanto, lo que pienso No me quiero explicar antes de esto ¡Venga, te lo voy a decir! ¿Qué quieras? ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Ah! ¡Decide! ¡Al papá le tengo que comer! ¡Yo me piro! ¡Ah! ¡Vamos, ruletita! ¡Pórtate bien! ¡No! ¡Ah! ¡Pero para qué digo nada! ¡Tú dos rías! ¡Tú dos rías! ¡Que a lo mejor! ¡Vamos, ruleta! ¡Ros, ros, ros, ros! ¡Vamos! ¡Sentaros! ¡Que ahora os preparo los platos! ¡Vale, ¿qué? ¿Podemos abrir ya los ojos? ¡Sí! ¡Vale! ¡Loguers! ¡Con la N! ¡Sale humito y todo! ¡Venga, baby! ¡Abre el tuyo! ¡Venga, va, chicos! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué es esto? ¡Azafrán! ¡Nessi, te has equivocado! ¡Nessi, que te has equivocado! ¡Azafrán va con A! ¡Venga, tráeme otra cosa! ¡Anda! ¡Pero mira! ¡Tu cross! ¡Dede David! ¡Así a palo seco! ¡Todo seco! ¡Venga, que no se diga, chicos! ¡Te queda un poquito! ¡Habla, Llego! ¡Aaaah! ¡Naranja! ¡Trágalo! ¡Está amargo! ¡Aaaah! ¡Vete si quieres! ¡Está amargo! ¡No me gusta, pero sigo en el reto, chicos! ¡Lo bueno, que es poca cantidad! ¡Aaaah! Tenía que haberle echado el paquete entero ¡Aaaah! ¡Venga, va, va! ¡Un, dos, tres! ¡Vol! ¡Me voy pa' fuera! ¡Bueno! Como salga otro rojo ya, abandono el reto, chicos ¡Venga, uno bueno, por fin! ¡Hola, Virginia! ¡De chocolate! ¡Uuuuh! Esto lo ha elegido Vanessa seguro porque, vamos, está clarísimo En el súper te has puesto... Pues sí Pero bueno, me empiezo a llenar, ¿eh? Pero ante esto... ¡Ven tú, papi! Venga, tres, dos, uno ¡Ole! ¡Dorritos! ¡Dorritos! ¡Que te den todos! ¡Que te den todos! Mira, mira, Nico ¿Qué haces? ¡Vale, ahí es Doritos! ¡Uyú! ¡Mmm! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Venga! ¡Un, dos, tres! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Me largo! ¡Vamos! ¡Venga, venga, ese rojito! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Te has librado! Bueno, chicos Pues ya te doy los platos delante ¡Venga! ¡Ah! ¡Fideos! Pero esto es F No, es V De vermicelli ¡Ah! Vale, vale ¡Ven, Nico! ¿Qué? Esto es pasta de chocolate ¡Hola! La P ¡Eh! No puedes, no puedes ¿Cómo? ¿Entonces? Así que puedes ¡Natura! ¡Natura! ¡Por eso puedes! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¿Es de chocolate? ¡Un, dos, tres! ¡No! ¡Ah! Pues... ¡Me piro, Vampiro! Vuelvo a entrar a la mesa De Comensales Venga ¡Vame, va! ¿Esto qué es? ¡Vamos, chicos! Venga, que te toque rojo a Nico Va, chicos Like porque te toque rojo a Nico ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué chulo! ¡Los dos malos ¡Jо! Ya sabéis Quien va a ganar Chicos Para David le voy a dar discos comestibles pero le voy a hacer creer que es papel voy a tapar esta información con cinta roja ya no será comestible otra vez a los chicos que van a pegar tú si venga empiezas y huevos y van con h que vas a atrever a comer un huevo crudo nico a ver que te ha tocado a ti pues nada bueno viniendo de ti decora pero estos son papeles necesitas flipando pero como voy a comer papel con tinta que va no pasó abandono el reto chico lo siento yo papel no voy a comer lo siento pero abandone tú tienes que comer tus huevos y no te vas con él chicos este huevo crudo va por vosotros pero como va a caer de todo voy a coger esto ah 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 me querías engañar eh mamá chicos que poco ha faltado solo quedamos nico y yo así que vamos ah 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 chicos van esa no la jugado pues ahora te vas a enterar de lo que vale un pein mucho mucho más tarde bueno pues voy a por la bandejita que me hace falta para servirle que que tú que haces aquí que estás comiendo pero que haces comiendo esos chicos que esos tintas sueltan los cupes que haces un momento a ver pero si esto era esto que es ah que haces ah 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 comestible y más estimado vanessa y ahora se estáis poniendo las botas o sea esto a ver trae para aquí mira me lo como os digo en el reto ahora ya dijiste que no vaya tela chicos bueno me llevo esto y vengo ya prepararos porque os viene gorda sobre todo tú vanessa sobre todo tú muy bien chicos ya lo tenéis listos los platos quien abre primero yo en esta serie de ellas y la de la terroya no es que la mano hoy dios viniendo decir por eso tira tu tira y ahí basta no quiero verlo encima del más fuerte me llega hasta aquí Roquefort Fíjate V de Bernier Mira, mira Todo verdecito Para ti, a ti es el que te gusta No, que a ti te encanta Te he eliminado Toma Vanessa Todo para ti No, 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 chicos No, 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 no Venga, te rindes, te rindes Me rindo Yo no sé por qué te has rendido Venga, chicos, mira Tres, dos, uno Que morro Pues nada, chicos Espero que os haya gustado un montón Y nos vemos Muchísimas gracias